Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leidy y el mío Alejandro y hoy nos encontramos con algunos de nuestros soñadores quienes nos contarán un poco acerca de cómo ha sido esa experiencia de ahorro en Xaviplan. Así es Leidy, vamos a conocer sus historias. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ahorro para ti? No, pues interesante, importante, pero hoy estamos en la oportunidad de ser adjudicado del Facebook. ¿Y qué mensaje le dejas a toda la comunidad de soñadores? Pues que sigan ahorrando y que no pierdan la esperanza, pues algún día darán su carrito. Cuéntanos ahora cuál va a ser la primera persona a la que le vas a contar que saliste adjudicado. A mi esposa. ¿Y cuál va a ser ese primer destino que van a visitar en el carro nuevo? Armenia. ¿Armenia? Al eje cafetero. Eje cafetero, súper bien. ¿Y qué recomendación le das a todos los soñadores que quieren estrenar carros cero kilómetros? Bueno, primero que acercarse a Chevrolet, porque me parece que es una oportunidad grande, ayudan mucho y me parece que es un buen plan. Me parece que es de los mejores que hay aquí en Colombia. Perfecto. ¿Y por qué escogieron Xaviplan? Como te digo, pues mi hijo, él adquirió un vehículo con Xaviplan y nos hizo la referencia y bueno, la ilusión era tener un carro nuevo. Es súper rápido, es súper rápido. Perfecto, muchas gracias. Así se vivió la Asamblea desde otras ciudades. Bueno, como pudieron notar las personas que nos acompañaron el día de hoy a la Asamblea de Adjudicación se van felices. Y la felicidad más grande viene cuando son adjudicados. Sí, Alejandro. Y también queremos invitar a toda nuestra comunidad de soñadores a que sigan ahorrando con mucha disciplina, porque esa es la clave para lograr su sueño. Lady, para ti muchas gracias y la invitación es para todos ustedes a que consulten la lista de adjudicados a través de la página que ven abajo, cheviplan.com.com.